¿Qué quieres cagar si necesito el bolígrafo? A quien haga daño a los que quiero les rajo Salir desde abajo claro que tiene más mérito Los momentos más bonitos pasan rápido Soy tan listo a veces como peco de estúpido Dime si alguna vez me vieron llorar los míos Estoy consumido lejos de cualquier refugio ¿Por qué añoro tanto lo que no tengo? Pienso tanto en lo que está lejos Volver atrás es un privilegio que nunca tendremos Contemplando un fuego ya consumido Nunca me he ido cuando se me ha necesitado Viendo pasar la aguja pero está igual todo Incluso acompañado me siento solo Estoy enfermo y necesito veneno Ya ni al del espejo le reconozco Ni mucho menos con poco peso pero aguanto Dame una razón para no irme sin rumbo Me nublo entre escombros de este mundo Hay gente que no se merece ni el saludo He reído como nadie y he llorado como ninguno De lo único de lo que estoy seguro Tu futuro tan negro como la suela con la de piso Estar contigo es como me imagino el paraíso De niño era ser futbolista ahora muy deprisa Cuando querías y te querían de beber La realidad es cruda gran coraza mamá Las estrellas el pasado que llega Las rejas que no nos dejan observar Si mentiras es lo único que quiero escuchar Palabras solo son palabras nada más Suelo soñar con que seré feliz algún día Es tan difícil todo cuando se nubla Hablar conmigo mismo es fundamental Para no cortar cabezas de la faz de la tierra Puta la tuya no que la tuya es bonita Si me confío no es culpa mía Te querrías y me sacarás de la maldita rutina La vida te consume sin garantías Cuando el sol me alumbra estaba en primera fila Qué fácil es recriminar cuando va mal Que ese calento sin la fama es Como un cielo hecho de chapas Sabes cuando llega la calma en esta tormenta Opiniones que me importan una puta mierda A veces lo que no tienes es lo único que te importa Lo peor de las ruinas es caer desde el cielo Pero directo al infierno por ser sincero Me ahogo como si estuviera en un pozo En el bolsillo izquierdo tal mechero Para quemar recuerdos cuando quiero Entiéndelo, escribir textos es eterno Eterno, es eterno, yo 2014 Hasta el infinito